Los Melanistas Frio Porque yo creo que en otras épocas había más frescura, el ambiente estaba más fresco Pero ahora no, ahora sí, nomás llega abril y aguántate el calor Pues estábamos hoy, hoy estamos grabando aquí a las 2 de la tarde 29 grados Fíjate Y de abril Y si bien nos va las primeras lluvias a finales de mayo A finales de mayo, es lo que decían los pronósticos Fíjate, entonces está ahí No ha cambiado todo Bueno, ¿y qué? ¿Fútbol? ¿Toros? No, no, no Ese ya irá saliendo en el programa, ¿no? No, mira, a mí me ha llamado la atención algo que viene pujando muy fuerte en el ambiente psicoanalítico, filosófico, literario Que son estas transformaciones sobre el cuerpo ¿Transformaciones sobre el cuerpo? ¿Te refieres a tatuajes o a operaciones? No solamente es lo único, más bien también los efectos que existen sobre el cuerpo a través del desarrollo de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Que se hizo ciertos tatuajes y se presenta como leopardo Y esas presentaciones le permiten tener... Los maras del Salvador, por ejemplo Una forma de pertenencia, ¿no? Sí O los de Japón, no sé cómo se llaman los yacuzas, los rusos también tienen alguna cosa de ese tipo, en fin No, pero es interesante esto que mencionas en el sentido de pertenencia, ¿no? Y eso muchas veces ya lo hemos venido hablando acerca de que si hay algo que nos debería de pertenecer parece que no nos pertenece como sería el asunto del cuerpo Pero, pero precisamente quiero mencionar a un autor, me parece que es de origen, no sé si judío o libanés, que se llama Nayef Cheyá Él es un ingeniero, parece que es mexicano Pero de raíces... De esas raíces Que tiene varios libros, por lo menos dos sobre el cuerpo Uno se llama La transformación del cuerpo Es un libro que salió en el 2001 Y entonces él empieza a señalar, desde la perspectiva de su profesión, que es un ingeniero Él empieza a mencionar una cuestión que dice que es muy interesante porque dice Dentro de todas las fantasías que tenía el ser humano, nunca nos habíamos llegado a dar cuenta De que a partir del siglo XXI, bueno, no es cierto que sea el siglo XXI Pero a partir de la mitad del siglo XX en adelante, sobre todo de finales del siglo XX Llegaramos a ver el final de la condición humana y pasar a lo poshumano Y entonces hace el señalamiento de dos concepciones, de las dos diferencias Dice, por un lado ya no existe la creación de lo biológico y sí la creación del desarrollo de la inteligencia artificial Y en ese sentido estamos pasando de lo humano, dice, lo humano está finalizando Para pasar a otra era que será la poshumana, que tiene que ver con estas cuestiones cibernéticas Y entonces él clasifica que dentro de esto cibernético y dentro de estos personajes De estas apariciones cosuhumanas, dice, bueno, por un lado está el asunto del robot Dice, el robot meramente es una máquina, pero hace unos efectos porque eso cambia la vida del humano Dice, pero hay otros dos fenómenos que se vienen presentando Dice, uno es el cibernético, que tiene mitad de máquina, mitad de materia y mitad de humano Y entonces se va a ser un caso Ah, cómo no, pues mira, esto es una cosa de cyborg, ¿no? El que usar lentes, la ropa No, 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 pero yo no entiendo cyborg a alguien que tiene la mitad de la cabeza Pero los que tienen, los que tienen, los que tienen, este, una válvula, los que tienen No, pero no es Eso hace un efecto en el cuerpo Sí, no, pero tiene que ser un porcentaje muy elevado No, 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 pero él señala, dice ¿Será culpa de Televisa esto? No, no, no Bueno, sí, pero porque lo va señalando Pero son varios los escritores, por eso mencionaba que desde la filosofía, desde el psicoanálisis, desde la literatura Vienen mencionando esto, en la década de los ochentas aparece una película que se llama Vlad Rudner ¿No? En donde contratan a un detective para que pueda diferenciar de los cyborgs, de los humanos ¿No? Porque estos cyborgs empiezan a tener un control sobre la... es una colonia Sí, 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 hay mucha ciencia ficción en eso, de que la máquina domina al hombre Y una mente poderosa la crea y la programa, etcétera Y entonces hay un momento en el que los hombres están sujetos al razonamiento de la máquina Claro, pero... Claro que es más ciencia ficción eso No, 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 no Claro, pero la ciencia ficción siempre acaba por cumplirse, que ese es el asunto A ver, esto es tanto como tentar a Dios, ¿no? Pues exactamente, porque es... pero no solamente es tentar a Dios, tú estás hablando ya ahorita, digamos O perderle el temor a Dios, ¿cómo se le llamaría correctamente esto? No, 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 mira Tú que estudiaste teología y filosofía No, 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 pero esto lo plantea muy bien Mira, hay filósofos que se han dedicado a la genealogía en el sentido de ver cómo va desarrollándose el pensamiento y la moral de las épocas Pero un personaje muy interesante de esto es Nietzsche Porque él es el primero en plantear la muerte de Dios Hay un signo que cambia todo Y precisamente lo cambia en el sentido de que la ciencia y la tecnología va avanzando Y la muerte de Dios implica que esto que tú estás acabando de decir transforma nuestra relación Porque hoy Dios ya no es... bueno, a partir de este planteamiento de Nietzsche Los seres humanos ya no tenemos la relación que teníamos con Dios, el ser omnipresente El temor, el temor El temor Pero además sabías que te veía, etcétera No, pero ese es el temor, sabes que Dios está en todas partes Y que te está viendo, ¿no? Sí, pero hoy es real, porque hoy sí te ve Hoy te rastrean en el internet Exactamente, ese es un ejemplo Pero esa relación, ese signo de cambio de referencia El aparatito este es el rastreador El rastreador, ¿no? Pero insisto mucho en esta cuestión porque tú estás mencionando, se acaba un temor Y ese temor era humano La culpabilidad era humana Hoy eso ya desapareció Y desaparece precisamente en función de eso Yo no me había puesto a pensar en eso Pero, mira, velo Pero finalmente, en temas sociológicos, mi estimado Faustino Se transforma la concepción de la moderna sociedad Sí, o sea, pero eso hace efecto en la condición psíquica Lo que tú y yo estudiamos de que la familia era la célula de la sociedad Ese concepto ya se descalificó hace algunos años, algunas décadas Ya no funciona, digamos Ya no funciona Puede ser que en teoría siga siendo valedero Pero ya no es congruente la realidad con ese concepto Ahora inyectale lo que estás diciendo Y todavía es más preocupante Pero mira, lo que a mí me llama la atención es cómo me lo estás planteando a mí Porque yo soy así Yo soy así Y como nunca sé de lo que vas a hablar, pues tengo que andar adivinándole No, no, ¿por qué? Mejor escúchame Y sobre eso vas planteando cosas A ver, a ver No, porque lo que tú estás planteando Dices, te das cuenta que lo que estás diciendo Le incluimos esto Pues exactamente eso nos hace ver Que no estamos percibiendo lo que está viviendo la condición humana actual ¿Sí? Y no lo estamos, aunque lo hablamos y lo decimos y sabemos de ello Pero no le estamos dando la dimensión que esto tiene Veamos lo que pasa en nuestro país En nuestro país los desaparecidos Los que hacen desaparecer Los pozoleros Los que queman en ácido Eso en términos generales es la pérdida del temor a Dios Claro ¿Así lo definirías? Claro Pero fíjate que hace tiempo ¿Te he visto y transformar el cuerpo o no? No, ahí está la transformación del cuerpo Porque es un cuerpo que ya no es el templo del Espíritu Santo Y es un cuerpo al servicio de otra cosa ¿Sí? A esas son las dos referencias A ver En el catolicismo, la religión Espérame, espérame, espérame Porque, hijo, es que ya me metiste tres ideas O cuatro A ver Eso que estás diciendo Bajo el concepto de perderle temor A un ser divino, a la creación, al creador De la religión que tú quieras Eso te permite tomar la decisión Para hacer del cuerpo del otro Lo que se te pegue tu regalada gana Sin respeto a su dividad de ser humano Ni porque vas a recibir un castigo Porque lo mataste Porque violaste Y lo que pasó en Veracruz Ahora con la chamaquita esta que violaron Los chavos desaparecidos Que sus cadáveres los encuentran calcinados Etcétera Los de Ayotzinapa El narcotráfico Etcétera, etcétera, etcétera Y los suicidios O sea, cuando tú una cosa de estas No jala No funciona Lo reinicias Ya una vez tocaste ese tema Reinicias el aparatito Y todo vuelve a quedar igual Y muchos pensarán Que la vida se puede reiniciar Matando Desapareciendo Pues total viene otro Yo creo que estamos viviendo Otra condición Eso es lo que se denomina La cultura de la muerte Sí Sí Y mira Esto que estamos hablando ahorita Y que lo vemos en estos fenómenos Que se están presentando No sólo es Que no Que no respetes la vida de los demás No respetan la tuya Tampoco Digamos Que tu cuerpo está transformado En otra cosa ahí Está transformado en esto De un terminator Alguien que tiene Como la vida eterna Y porque no se muere Porque no se acaba Estos personajes Que aparecieron De la ciencia ficción Y que en realidad Se están volviendo realidad Se están volviendo realidad ¿No? Voy a poner un caso De esta Este autor Clasifica tres personajes El robot El cyborg Y Ahí ya se me olvidó El otro mal El androide El androide El androide No, no lo he leído No, no, no Se viene El androide Tú lees en los periódicos Y sobre todo Ustedes que se dedican A estar observando Constantemente Las posiciones políticas Y todo De repente un personaje Estás diciéndome Que no tengo nada que hacer O sea Que además me dedico No, no, no Porque No, porque Quedan atrapados en eso Seguramente No podemos vivir Sin estar pensando en eso Pero tú te das cuenta En un personaje Un androide Moreno Valle De repente Espérate ¿Por qué? Porque de repente Ya lo ves Mira que no es de mi simpatía Pero de repente Ya lo ves tirado políticamente Y se rehace Y se rehace ¿Eso es un androide? Eso es un androide Y que además El androide tiene la característica Porque es humano Tiene toda la característica humana De poder engañar Esto que existía bíblicamente Ay, güey Esto que existía bíblicamente De este Del anticristo Estos androides Forman parte de ello Estás muy grueso No, no, no ¿Cuál grueso? Digo, está bien Que peso 84 kilos No, no Me refiero a tu Qué bárbaro No, no Pero es que eso es lo que Qué fuerte comentario No, no No es fuerte Más bien Es lo que la población No nos hemos podido dar cuenta Y que circula Eso es lo que llama la atención Y lo que preocupa Porque en realidad Bajo esas condiciones Estamos viviendo ¿Sí? Esos son los personajes Que ahora nos gobiernan Y que nos determinan Y que nos establecen Mira, por ejemplo ¿Atila tendría temor de Dios? No creo Yo creo que no ¿Hitler tendría temor de Dios? Tampoco, menos ¿Napoleón tendría temor de Dios? Todavía hay por allá algo Había ¿Porfirio Díaz? No Bueno, venían de Salinas No Ya, ya, ya No, no Pero son personajes Que ya no Ya no Ya eso no pasa por ahí Por ellos Los africanos Estos que se comieron a los niños Estos Se me fue el nombre ahorita De aquel famoso Bocasa ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahorita Bueno Sí Hombres malos Pero mira Son épocas distintas Y yo lo que estoy señalando Es Cada vez que hay una evolución Un avance tecnológico Hay cambios en la condición humana Y los avances tecnológicos Siempre han existido Lo que pasa es que hoy Los avances son de otro tipo ¿Sí? Hoy las condiciones Pero no se te olvide Que el nacional socialismo Invirtió En el tema genético Sí En la réplica De los genes de Hitler Claro Y lo que es más Eso es tentar a Dios Eso es este Sí Sí, sí Pero bueno Esa es la tentación Correcto Pero fíjate Tocando este punto Que estás mencionando ahorita Porque la semana pasada Muere Imre Kertset El premio Nobel De literatura Del 2002 El húngaro El húngaro Perdón Y una de sus frases Era que señalaba Que el holocausto Era el final De los valores De una civilización Y que deberíamos tomar en cuenta Esa experiencia Para no repetirla Para no repetirla Y que dice Y los gobiernos de Europa Se refería a Europa ¿No? Y si los gobiernos de Europa Parecen no estarla tomando en cuenta ¿Qué gobierno toma en cuenta eso? Ninguno Pero lo que acabas de decir De lo que hicieron los nazis Fue un laboratorio Pero ese laboratorio Hoy permanece En nuestra época Solo que de diferente manera Hoy los seres humanos Este Bueno Los vientres de alquiler Fíjate Todas esas cosas Las concepciones Este Que se Sí, sí Entre Bueno Incluso en la misma sexualidad ¿No? Tomando en cuenta Que el desarrollo de la tecnología Y de la ciencia Permite que hoy un cuerpo De una mujer Se pueda ser hombre Y de un hombre Se pueda ser mujer Por ejemplo Etcétera ¿No? Y yo ahí no me meto Y lo respeto Y además Pues me parece que eso Es tener una Una diversidad Sexual ¿No? Yo a lo donde voy Porque no todo es Negativo Yo a lo donde voy Es a donde verdaderamente Esto genera problemas ¿No? Y genera problemas diferentes Si bien es cierto Que ya no existen Los campos de concentración Como los que existieron Con los nazis Existen otros campos De concentración De los cuales No nos damos cuenta ¿No? Pero que estamos metidos ahí Porque formamos parte De un imaginario Las redes sociales Pues sí También No, no, no Pero parte de un imaginario En donde estos Androides ¿Un campo de concentración Sería un estadio de fútbol? También También Pero yo lo vería más Por el lado Sobre todo de la América Pero mira Pero mira Yo lo vería más ahorita Y creo que está a modo Por explicarlo Con este periodo Que vamos a tener De elección Sí La gente va a elegir Bajo un concepto De campo de concentración En donde vas a ir A dar voluntariamente Un voto Y va a estar metido Entre si el güerito O el no güerito Es mejor que el otro Porque ese es otro concepto Que del nacionalsocialismo El racismo Y en esa Estamos moviéndonos Digo Los dos son iguales O todos son iguales Pero te marcan La diferencia Y en ese sentido Estás metido En un campo de concentración Y esas son las cuestiones Los modernos Campos de concentración Sí Exactamente No pensemos Que los nazis Fueron los malvados Hay que pensar Los que entendieron De lo que hicieron los nazis Porque esos Los reprodujeron ahora De otra manera De otra manera Tú hablas por teléfono A un banco Y te contesta Un disco Una ¿Qué? Contestadora ¿No? Una computadora Te piden Si tú quieres Hacer presente en algo Y te piden tu cur Tú ya no eres Jesús Manuel Hernández Eres un número Esos eran los números Que usaban Exactamente En los campos de concentración Sobre todo Los que estaban ahí Pierdes la identidad Como ser humano Exacto Eso es exactamente Pierdes el valor De la palabra Sí Ese es exactamente Lo que a mí me preocupa En el sentido De que estamos En la transformación Ay güey Me dejas pensando Doctor, qué bueno Muchas gracias Sí, ojalá 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 Dejemos pensar Otro día Que haya más pila Los periodistas Los periodistas Los periodistas Los periodistas Los periodistas